Cuando nosotros estamos trabajando durante este mes de junio, se está ya planificando dos ledurías ciudadanas. Una de esas ya la pusimos en marcha, que es a vigilar las construcciones en las comunidades de Sarayacu a través del Mirubi. Con ese sentido, nosotros estamos ahí fortaleciendo y un señor, señores que vinieron a solicitar que se cree estas ledurías, nosotros les estamos apoyando, ya se les acreditó y ya se les presentó a la autoridad con el objetivo de que puedan hacer su trabajo. Cabe mencionar que de acuerdo a la Lota I, exige claramente que toda la documentación debe ser pública y a los veedores deben brindarles las facilidades necesarias cada una de las autoridades. Además de ello, la semana pasada con nuestros compañeros Andrea Zúñiga, quien es la técnica en el tema de rendición de cuentas y de reducir a ciudadanos, tuvimos una reunión con el señor César Carvajal Cancio, que la mayoría le conoce que es el delegado de los héroes y heroínas de la guerra del 95, con el objetivo de planificar ya una estrategia para crearse una leduría a que se vigile el proceso de construcción del tema de héroes y heroínas que se va a plantear en el nuevo parque. ¿Dónde estaría ubicado este nuevo parque? En ese sentido nosotros no sabemos de ellos, lo que estamos haciendo es fortalecer los procesos de las ledurías ciudadanas para que ellos verifiquen desde los términos de referencia, o sea, antes de la contratación de este proceso, hasta la ejecución de ellos. Cabe mencionar que a través de las ledurías se quiere llegar y dar a conocer a la ciudadanía que todos los procesos sean transparentes, sean adecuados y sobre todo sean optimizados el dinero. El dinero, como yo recalco nuevamente, no es de las instituciones públicas, el dinero es de cada uno de los ciudadanos que deben exigir que sean las obras de óptima calidad y sobre todo en los tiempos establecidos y además de ello también que sean en los términos de referencia que exigen los contratos. Hablando del mismo tema de héroes y heroínas, cuéntanos un poquito cómo está. Cabe mencionar que eso, el tema de héroes y heroínas, nosotros se acreditaron a nivel nacional alrededor de mil cincuenta entre militares, después de ello también fueron ciento sesenta y cinco civiles que fueron acreditados a nivel nacional, están percibiendo ya sus remuneraciones que son dos remuneraciones básicas unificadas, además de ellos están ya modificando, ya están los mismos beneficiarios yéndose pongamos al MIDUBI y a las diversas instituciones a poder exigir también lo que determina la ley. ¿Qué determina la ley? Dos remuneraciones básicas unificadas, si no tienen una vivienda digna se les construirá una vivienda digna, además de ello también becas para los héroes o para sus hijos y sobre todo también el porcentaje que tienen para los concursos de méritos de oposición, es un porcentaje extra que tiene cada uno de los que han sido considerados héroes y heroínas. Invitarles por este medio de comunicación a los ciudadanos que conozcan de personas que hayan hecho actos heroicos como salvar la vida de otra persona, arriesgando su propia vida, que vengan al Consejo de Participación Ciudadana. Hoy ya no hay una fecha para que se postule, ahora se pueden postular cualquier día de la semana y nosotros estamos en la obligación de darles a conocer cada uno de los procedimientos que tienen que hacer para ser considerados como héroes o heroínas o ser calificados como tales. Sin embargo, recalco y doy a conocer que hay una comisión en Quito que es la encargada de verificar si es verdaderamente considerado como héroe o no. En el caso de Pastaza, ¿cuántas personas reciben estos beneficios? En el caso de Pastaza, mencionar que como hay una organización de héroes y heroínas en Morona, Santiago, aquí en la oficina del Consejo se presentaron 12 personas, 12 héroes y heroínas. Cabe mencionar que se presentaron alrededor de 100 postulantes. Sin embargo, después de que ya fueron reconocidos como héroes y heroínas, mencionar que en Pastaza creo que estamos alrededor de 20 personas consideradas como héroes y heroínas.